Bueno, ya que mencionan los Juegos Olímpicos, seguimos nosotros haciendo la previa de los Juegos Olímpicos porque, bueno, innovación, innovación en los Juegos Olímpicos y una de las disciplinas que se van a incorporar ahora en los Juegos Olímpicos en Francia es la disciplina de, para porque como es nueva, no estoy familiarizado con el término Noy Catan la disciplina de Noy Catan, que es la palabra natación al revés tenemos imágenes para compartir de cómo están entrenando ya deportistas de diferentes países en esta disciplina que se va a comenzar a implementar en los Juegos Olímpicos de Francia ahora a partir de fines de julio, ya dentro de poquito, el próximo 26 de julio arrancan los Juegos Olímpicos y ahí está Son disciplinas muy difíciles, muy complicadas de llevar a cabo Claro, son para deportistas que tienen muchos Juegos Olímpicos encima Yo no sé si Meolans o Michael Phelps están listos para esto, ya están retirados pero te estamos viendo en pantalla ahora la nueva disciplina que se va a incorporar este año en los Juegos Olímpicos Noy Catan, se llama en nuestro canal de YouTube les aclaro esto, este es el momento YouTube, es el momento canal de YouTube de ADN Chajarí para que vayan, ahí vamos sumando un poco más de gente para que vayan y miren cómo es esta nueva disciplina Noy Catan en estos momentos en pantalla, a través de nuestro canal de YouTube estilo mariposa inversa y lo más particular de esta disciplina que termina con la persona haciendo un salto desde el agua hacia afuera desde el agua hacia los lugares de partida tenemos imágenes exclusivas de una de las nuevas disciplinas hay gente acá que va a la pileta olímpica de las termas a practicar Emanuel Farneda también en el Vélez está empezando a implementar esto la disciplina Noy Catan y también habrá variaciones este año en la carrera con obstáculos carrera con vallas también habrá una variación en esta disciplina carrera con vallas que ya también podemos empezar a... Se corre hacia atrás Claro ¿Y vas a hacer las vallas? Hacia atrás Hacia atrás, todo hacia atrás Hay espejos retrovisores grandes ahí en el... Para que vayan viendo, sí Para que vayan viendo, sí, porque no es sencillo Ahí estamos viendo imágenes en este momento a través de nuestro canal de YouTube ADN Chajari Son disciplinas que desafían la física Tenés que tener mucho entrenamiento Mucho entrenamiento para esto Mirá cómo termina, el de rojo está muy cansado, está extenuado Sí, totalmente Porque requiere de mucha habilidad Habilidad, concentración y sentido de la orientación Para poder, para poder participar de la competencia Es una disciplina muy difícil Y el entrenamiento es así, como están viendo en pantalla ustedes Entrenan así, primero entrenan corriendo así sin las vallas Y después le incorporan vallas Sí, y después de las vallas se ponen en la meta En cuclillas En cuclillas Así que tienen que terminar así El que no termina la carrera Vidiéndose en cuclillas En la llegada, en la meta Pierde Porque tienen que quedar en esa posición ADN Chajari en YouTube En las oficinas de la CAFE Chajari el vocal Miguel Piana Recibió a la directora departamental de escuelas Mónica Cabuche Y al concejal de Chajari Iván Estibanelo Que es el concejal del oficialismo El objetivo del encuentro fue interiorizar a Piana Sobre la situación edilicia De las escuelas del departamento Federación En ese marco resaltaron Que es uno de los temas prioritarios Planteados por el gobernador Rogelio Frigerio El concejal Estibanelo Detalló las problemáticas Que tiene el hospital Santa Rosa Particularmente en lo de edilicio O sea, la directora departamental de escuelas Habló de las escuelas Aparte de educación Y el concejal Estibanelo Del hospital Santa Rosa Que habló de lo de edilicio Teniendo en cuenta las dificultades Que se presentan a partir del espacio físico Acotado del mismo Y la falta de camas Por eso genera para el gran caudal De personas La falta de camas Que genera un problema Para el gran caudal de personas Que se atiende Que ustedes saben que Al hospital viene gente de todos De todos lados De toda la región El pedido expreso del gobernador Es el de comenzar a atender Las necesidades de este tipo de instituciones Por lo que CAFEX Está planificando las obras Ejecutar A partir de las partidas presupuestarias Que lleguen a la institución Es decir Es la respuesta que entiendo Yo les dio piana A la directora departamental de escuelas Que le hizo un reclamo Por cuestiones edilicias De los establecimientos educativos Y al concejal Estibanelo Por las condiciones edilicias De el hospital Santa Rosa Bueno La buena noticia La buena noticia Es que comenzaron A llegar Las partidas presupuestarias A CAFEX Para Atender La cuestión De De las escuelas Y el hospital Santa Rosa Y vamos a mostrar En pantalla En exclusiva Comenzaron ya A llegar Las partidas presupuestarias Para CAFEX Y las tenemos En pantalla En este momento Único medio Único medio A través de nuestro canal De YouTube Esto no lo consiguió Ni Garcilaso No De ninguna manera Luis Abel La Fusta Ni nada Nadie En exclusiva Ahí tenemos La imagen Que grafica Que comenzaron A llegar Las partidas presupuestarias Para CAFEX Para que Puedan Comenzar A atender Los reclamos Que les hicieron Lo que estamos viendo Ahí es la mano De Miguel Piana Si, si, si Se puede ver Se puede ver claramente Perfectamente Que es la mano De Miguel Piana No solamente eso No solamente eso Sino que también Tenemos otro testimonio Gráfico Otra foto Otra foto Que es De Carlito Seco Porque Hubo un sobrante De todas las De todas las Partidas presupuestarias Sobró plata Si, señor Se empezó a distribuir Y sobró plata Y ahí estamos viendo En pantalla también Que le sobró plata A Seco Le sobró plata A la CAFEX Para No sé en qué Lo van a invertir Pero es bueno Que la CAFEX Vuelva a ser Una entidad Un organismo Que maneje Que pueda manejar dinero Y pueda sostener Que distribuya Redistribuya De manera responsable Correcta Exactamente Y así siempre alcanza Incluso sobra Por supuesto Bueno Y la Tercer foto Que vamos a ver En pantalla A través De Youtube Es Otra foto De Miguel Piana Distribuyendo Las partidas Presupuestarias Ahí está Separando Esto para Los Estos para Las escuelas Y esto Para otras obras Que CAFEX Tiene pendiente Ahí tenemos La foto De Miguel Piana Si no van a Youtube No van a entender nada Claro Por supuesto Este es momento Youtube Para que vayan Y vean Este es el Acompañamiento Visual que estamos Haciendo De la De la noticia Y que Queríamos que Ustedes También Se vean Ilustrados Por esto Para que Lo que estoy diciendo No quede Únicamente En Que lo estoy Mencionando Nada más Sino que hay Testimonios Fotos Oficiales De las partidas Presupuestarias Que comenzaron A llegar A CAFEX Bueno hablando De tener Imágenes Tenemos Imágenes Que tenemos Y queremos Compartir Con ustedes Y esta imagen Tiene que ver Con Algo Que Hemos Nos hemos Anoticiado En el día de ayer Y tiene que ver Con el aumento Conseguido Por Terruzi Claro Que es del 10% Y consecuentemente Por ATE Que ATE Ya fue con la negociación Del gremio anterior Se ha hecho Y no puede moverse mucho Así que tenemos Imágenes del aumento Conseguido por Terruzi Para los empleados municipales No necesariamente Del aumento Ajá Pero Aquí Ya tenemos A los municipales Disfrutando Ah que bueno Del aumento Conseguido Ahí está Se están dando Un banquete Con lo que se van A poder comprar Con este aumento Conseguido Para Los municipales Sobre todo Categoría 10 Y bueno Ahí están Ahí están Con la plata Que fueron consiguiendo No se pierdan Nuestro canal de YouTube Ahí voy a poner Fullscreen Bueno Esto es lo que Han conseguido Acá Pulpo llegó Y puede dar fe Puede dar fe Claro De lo que De cómo están disfrutando Ya los empleados municipales El 10% de aumento Las categorías más bajas O más altas En todo caso Alta en cuanto a numeración Es lo que pudo conseguir ATE Y esta gran representación Gremial Y envidiable Representación Gremial Después de los banqueros Que tiene El municipio de Chajarí Ahí está Dándose Un gran banquete Cómo tiene que ser Esos banquetes De Reyes Que Que vemos en las películas Por supuesto